Un total de 127 votos, de los cuales 86 son a favor, 41 son en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, se cumple con la mayoría calificada para el presente dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia quedan aprobados los artículos 17, 20, 76, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 113, 116, 122 y 123 y los transitorios 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Se instruye que la remisión a las legislaturas se realice por todos los medios posibles, incluidos los medios electrónicos. Te hemos cumplido, pueblo de México. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 18 de septiembre a las 11 horas en nuestra sede de Paseo de la Reforma. Se levanta la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!